15, 16, 17, 18, ¿sí? 1, 18, entre 4, 9, 11, 1, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23... ¿Qué es lo que pasa aquí, Cristian? Estamos jugando a la jugada y nos preguntamos en inglés. Y luego nos preguntamos en inglés. Ok, ok. ¿Qué es lo que pasa aquí, Cristian?